hola amigos hoy les traigo un nuevo vídeo en este vídeo que va a tratar sobre que les voy a limpiar la jaula a mis codornices como ven ya está bastante sucio ya tiene un ratillo que no es limpio no enfoca bien la cámara a ver pero miren estos cornices son ponedoras si me ponen algo de huevos pero bueno es el color de quisiera que se encuentran pero pero no no se encuentran solamente son ponedoras y bueno vamos a comenzar a trasladarlas a esta jaula en donde los voy a tener para limpiarles toda la suciedad de su jaula en esta temporada y bueno amigos como ven ya las tengo aquí en la jaula las voy a tener un rato aquí a ver si les he hecho alimento para que entretengan y vamos a seguir miren así se ve por dentro si está bastante sucio tiene algo que no les limpio les debería de limpiar más seguido pero no me da tiempo bueno como para que vean el antes y el después de cómo quedó y bueno vamos a seguir algo que de facto mencionar es que vamos a ocupar este cuchillo machete para rasparles y en este vamos a echar la suciedad para después de ir a tirar así que vamos y bueno vamos a seguir Miren amigos, así es como se está viendo Ya he escarbado tantito Con este machete Cuchillo, miren, aquí va cayendo Aquí están los conejos Está tirado ahí Bueno, vamos a seguirle Miren, aquí va cayendo Miren, amigos, como ven No me había percatado de que había un huevo aquí Pero tuvo suerte Miren, aquí va cayendo Amigos, todo esto quedó, miren Todo esto salió Tenían ahí las cornices Pero ya, ya se ve mejor Ya se ve más limpio Ahora vamos a introducir las cornices Pero antes de esto vamos a meter el agua y el alimento Aquí están las cornices esperando A su jaula bien limpia Bueno, amigos, ya quedó Ya le metí el alimento Y el agua Ahora toca introducirla Bueno, amigos, así es como quedó Miren, aquí están comiendo Vamos a meterlo aquí Vamos a meterlo aquí Así es como quedó Se siente normal Es el macho Es el que está aquí Revisando todo el área Y por qué le pegas Bueno Van a tomar agua Y bueno Me estaba olvidando Voy a tirar esto Así que lo voy a tirar Y en un momento regresamos Bueno, amigos Por acá lo vine a tirar Esto sirve de abono a las plantas Miren por acá Bueno Esto se llama Gallinaza O algo así Por el estilo Y bueno, amigos Ya regresamos De tirar la La gallinaza La sobra La popó De las cornices Y algo que les quería comentar Es que Quiero comprar este Un macho Para estas dos cornices Que Te adquirí Son nuevas Y en un próximo video Se los estaré mostrando A ver si lo consigo Ya que Estas cornices Las quiero Hacer para que Se incuben Son nuevas Las quiero conseguir un macho Para que ellas Procreen solitas Las voy a tener En un espacio Más grande Para que se sientan Como Como una naturaleza Estas dos son hembras Esta que está agachadita Las escogí Tiene como 15 días Que las Adquirí Que las compré Pero quiero conseguir un macho Este Y a ver Que ocurre A ver si Procrean solitas Están aquí Tranquilas Tomando agua Y bueno Este es el huevo Que me encontré Hace un rato No había percatado Que estaba ahí Miren Así es un huevo De codorniz De las Codornizas También ponen Sus huevos Diferentes Depende De la Codorniz Y bueno Amigos Hasta aquí Llega el video Si les gustó Suscríbanse Comenten Si tienen Codornices Y bueno Nos vemos En un próximo video Chau Chau